Cansados de la delincuencia se encuentran los habitantes de terrazas del puerto ante la inseguridad que se vienen registrando en ese sector de la Comuna 7 de Barranca Bermeja, donde se han presentado algunos hurtos. El último de ellos se registró en horas de la madrugada de este lunes en uno de los parqueaderos ubicados en el bloque de apartamentos del lugar. Momentos en que una pareja llegaba en su motocicleta fueron abordados por un hombre, quien desefunda un arma y los intimida. Con palabras fuertes le obliga a darle el bolso robándose parte de sus pertenencias. Afortunadamente no se registró ninguna persona lesionada. El ladrón al lograr su cometido huye del lugar con rumbo desconocido. Este hecho quedó grabado a través de un video aficionado por parte de la misma comunidad de la zona, quien asegura estar cansada de estos hechos de inseguridad, ya que no pueden estar tranquilos en sus propias viviendas, pensando que pueden ser la próxima víctima de los delincuentes. El llamado es a las autoridades para que se tomen cartas en el asunto y haya mayores patrullajes para contrarrestar estos hechos delincuenciales, asegurando además que ni siquiera los taxistas quieren entrar a la zona a prestar sus servicios. Estudios Esterios Más Más Vラ Más Más Gracias.